Y bueno, José Antonio Mead, ¿qué fue lo que hizo José Antonio Mead? Y no se quedó callado ante justamente el escándalo del caso Anaya y lo dejó ver en un largo tuit. Y aquí está, ya ni tu novia psicópata te manda una indirecta de esta forma diciendo insulting and unacceptable. Además, hoy se reunió con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial en donde sostuvo temas en materia de estado de derecho, educación, inclusión, seguridad, libre comercio, transparencia, mejoras regulatorias e impulso a la inversión. También el combate a la corrupción, cosa que necesitamos. Juan Pablo Castañón, el presidente de este organismo empresarial, indicó que Mead firmó una agenda en la que se comprometió, en caso de ganar la elección, a trabajar en apoyo al sector empresarial del país. No ha sido la primera reunión de la Semana de los Empresarios. Sabemos que hace un par de días se reunió con el propio Andrés Manuel López Obrador y tras la reunión el candidato a Mead habló sobre Ricardo Anaya. Primero sobre los señalamientos que hizo el candidato sobre el convenio entre el gobierno federal y Andrés Manuel López Obrador y Morena en el triunfo de la elección. Y esto fue lo que dijo el candidato. No hay absolutamente nada en esta contienda. Ninguna duda de que vamos a contender hasta el final. De que vamos a hacer campaña hasta el final y que no hay espacio para esta elección y para este país para hacer pactos de ningún tipo. Y sobre los recursos para la campaña que Anaya obtuvo supuestamente de parte de los hermanos Barreiro, mencionó, todos empezamos por quienes somos candidatos. Debemos siempre estar dispuestos a rendir cuentas y explicar nuestras acciones. Y lo que es inaceptable e insultante es pretender escudarse detrás de una candidatura para evitar rendir cuentas. Así es, de nueva cuenta. Si alguien tiene pruebas, por favor, que las presente. Porque lo último que necesitamos es que casos que sí son importantes se queden impunes. Jaime Rodríguez Calderón, ¿qué fue lo que dijo? Y hoy creo que hemos hablado de mutilar manos. Hemos hablado de que quiere hacer un FBI por parte de El Bronco a través de Facebook y que todos sean agentes secretos. Pero en esta ocasión hizo una declaración El Bronco que me parece imperdonable, y no nada más imperdonable, egoísta e ignorante. Para El Bronco todos los días son días de stand-up. Y al parecer está preparando el stand-up que quiere tener Netflix dentro de su mente. En esta ocasión, Jaime Rodríguez Calderón visitó Chihuahua para presentar sus iniciativas, entre ellas mochadas de manos, la creación del Facebook Bronco Investigations, FBI, como lo llama. Y lo que más llamó la atención fue que le echó la culpa a los pobres por ser pobres. Dijo una vez más lo que hemos escuchado, que el gobernante se cree Santa Claus y se gasta el dinero de ustedes en lo que no es productivo. Mi frase preferida es, si soy presidente, así será. Todo para el que trabaja, cero para el huevón. ¿Están de acuerdo con eso? Porque de esa manera podemos terminar con la pobreza. El pobre es pobre porque quiere ser pobre, le conviene ser pobre. Así sentenció El Bronco. El pobre es pobre porque quiere ser pobre, porque le conviene. Estamos hablando de alguien que no tiene idea lo que es una condición de pobreza en la que casi la mitad de los mexicanos viven en pobreza, sumergidos en una situación paupérrima. Y aquella persona que es pobre no es porque quiera ser pobre, Bronco. A ver, no te equivoques. Es porque vive en una estructura de desigualdad, de marginación, de falta de oportunidades tan grande que aunque tenga todas las ganas para salir, si lo intenta hacer al menos por un método legal, no va a salir de esa pobreza. Tal vez, si te pusieras a trabajar en un estado en el cual tenías ya un compromiso, te hubieras dado cuenta de la realidad de lo que se vive en las comunidades más paupérrimas, al menos del estado de Nuevo León. Pero ni eso pudiste hacer. Entonces, sin duda, tu declaración de que los pobres son pobres porque quieren es de lo más estúpido que he escuchado en estas campañas presidenciales. ¡Gracias!